Pero veréis, centraos. En el programa 164, hace un par de programas, hablé de un caso, el Bar España. Me puse en contacto con Raimundo Valiente, así se hace llamar en Facebook. Facebook que han cerrado, mientras que estoy haciendo este programa, estoy en Venezuela en la noche del 7 de julio, han cerrado la cuenta de mi amigo Raimundo. Este tema es peliagudo. Voy a poneros un fragmento del programa 164, para quien no conozca el caso Bar España. Y luego tendremos a Raimundo. Hay una... Bueno, ¿qué pasa con los pederastas? O sea, ¿qué pasa? Que hay tantos, tanta gente que le gusta abusar de los niños. Estamos tan enfermos en este mundo. Sobre todo en la pobre Europa, ¿no? En la vieja Europa. ¿Qué pasa? En la web, insurgente.org, hay un artículo llamado ¿Hay una mafia pederasta en Castellón que implica altos cargos y personajes conocidos? ¿Es posible que desde al menos el año 97 se venga ocultando una trama de pederastia organizada en España que podría implicar a ciertos jueces, policía judicial, fuerzas de seguridad, abogados, cúpula política y otros personajes adinerados en Castellón? El siguiente artículo muestra con pelos y señales aportando enlaces a documentos judiciales reales las denuncias que desde esta fecha interpone un padre que defiende a sus hijas de 3 y 5 años de edad víctimas de múltiples abusos sexuales pedófilos por parte de ciertos elementos que han actuado pasando por encima de la ley. Adicionalmente incluye documentos judiciales de testigos bajo juramento que relatan las actividades delictivas organizadas que se desarrollaban en el Bar España de Benicarló así como la red de pederastas que operaban en la comarca del Vais Maestrat de Castellón donde dicha mafia organizaba secciones pedófilas y grabaciones de pornografía infantil con muchos otros menores de entre 8 y 12 años de edad por motivos de lucro y diversión. La trama llega a tal magnitud que la documentación incluye declaraciones que incluyen a estos círculos a algunos de los implicados poner la oreja en el crimen de las niñas de Alcácer que aquí hemos hablado de ello. ¿Por qué no hablan de esto en los grandes medios de comunicación? ¿Cómo es posible que se oculte a la gente todo esto? Veréis, todo esto es gracias a un blog llamado Un Técnico Preocupado como os decía en Facebook, se hace llamar Raimundo Cazador Amador. Bueno, pues se ha currado un pedazo de investigación este hombre la voy a colgar en Facebook, pero por favor buscar un blog que se llama Un Técnico Preocupado, si no tenéis acceso a Facebook. Buscar Pedelastia en Castellón, Un Técnico Preocupado, que es como firma en este blog. Pues se demuestra, pone pruebas de que desde 1997 los juzgados de Bínaros ya se conoce este caso y de hecho Carlos Fabra, el diputado del PP está implicado en ello. Bueno, hay un error ahí, no es diputado, Carlos Fabra fue el presidente de la Diputación de Castellón, para más Inri. Este tema es repugnante y no suelo hacer el programa de noche, pero después de escuchar todo lo que me ha mandado Raimundo, lo he hecho hoy porque me quiero quitar esto de encima, quiero transmitir esa información para la que la tengáis, veréis, el otro día hablando con mi madre me decía, pero hijo, esto de la pederastia es que es tan repugnante que yo no quiero escucharlo, y pasa eso, que la gente no quiere escucharlo, coño, pero está pasando, y resulta que te pones a investigar y pasa demasiado, y pasa que hay gente con mucho dinero que hace cosas que no nos podemos ni imaginar la gente de buen corazón, y eso no solo hay que denunciarlo, sino que yo quiero ver a esa gente en la cárcel, pero en la peor de las cárceles, y a todo el que les apoya, minimiza sus actos, banaliza con ellos, o se mofa, le recomendaría que tuviera cuidado con sus hijos, porque esa gente existe, coño que sí existe, vais a escuchar a gente implicada, a Raimundo, que le han cerrado el Facebook esta misma noche, este asunto es peliagudo, es serio, yo quizá tenga el privilegio de poder afrontarlo, porque estoy en la República Bolivariana de Venezuela, lejos de allí, de España, pero mis compañeros están jugando, algo más que una cuenta de Facebook, tener cuidado, Raimundo, ten cuidado, otro de los errores que cometí el otro día en el programa, es que confundí a Raimundo con técnico preocupado, por lo visto son dos personas distintas, lo cual me alegra, porque hay más gente que investiga, y vais a conocer a otra más, pero lo mejor es que los conozcáis, como siempre, en estas últimas fechas, no he podido hacer una conexión videoconferencia con ellos, para poder charlar y que sea interactivo, ya sabéis de mis problemas, los que escucháis, y las que escucháis el programa, ya sabéis de mis problemas de conexión, pero esto es tan importante, es tan crucial que salga esta información, fijaos que la acaban de, se ha puesto en contacto conmigo, y paf, la cuenta desaparece, él se quejaba ya en las últimas fechas, de que le borraban mensajes, pero bueno, no nos van a callar, Raimundo, juntos somos mejores que ellos, ¿sabes? y los vamos a ver en la cárcel, y aunque, y Dios no lo quiera, y aunque desaparezcamos nosotros, alguno de nosotros, esto tiene que valer para que otros tomen el testigo, y esos, como decía en el programa, y lo siento por la palabra, esos hijos de mala madre, esos hijos de su puta madre, vayan a la cárcel, a la peor de las cárceles, ya está bien, ya está bien, y que valga este programa, para que, el que no crea, el que se piense, el que banalice, el que, se mofe, ponga la oreja de una vez, y como le decía a mi madre, es que esto hay que escucharlo mamá, no vale con, meter la cabeza debajo del hoyo, como el avestrut, no vale con no querer oír, porque es demasiado desagradable, coño que si es desagradable, pero precisamente, el que la gente no quiera escuchar, les hace cómplices, de que esto tan desagradable, siga sucediendo en el mundo, y ya está bien, y si esto apunta a la élite, pues coño, nuestro estado, nuestro poder judicial, nuestro poder político, está obsoleto, no vale, ha caducado, es hora de que el pueblo, como estos dos personajes, que vais a conocer ahora mismo, tomen las riendas, y se acabe de una vez con esta gente, pero si no queréis escuchar, si os parece demasiado, peliculero, demasiado fantasioso, demasiado ridículo, demasiado conspiranoico, estaréis siendo cómplices, insisto, hay niños, y hay niñas, hoy, mientras que escucháis este programa, que están siendo abusados, por unos hijos de puta, y esos niños, y esas niñas, podrían ser vuestros hijos, cuidadito con el tema, así que aunque quiten su cuenta, aquí os presento, a mi compañero, camarada, y desde este momento, amigo, porque hay que tener los huevos, muy grandes, para hacer lo que hacen estas personas, mis saludos, y si algo les pasara, por Dios, saberlo vosotros, saber que existen, saber que había una cuenta, Raimundo Cazador Amador, en Facebook, que no existe, la página donde tenéis, más información sobre todo esto, que probablemente la quiten, así que sacar toda la información, que podáis, es técnicopreocupado.com, técnicopreocupado.com, vamos con ellos, que son los verdaderos protagonistas, de esta, de esta mierda, de esta historia asquerosa, soy técnico preocupado, soy una persona normal, de la calle, un técnico de mantenimiento, que un buen día, pues simplemente, pues se dio de bruces, con el caso este, y me impliqué a investigarlo, y Nuria, si preséntate tú, misma. Yo, yo soy Nuria Kárke, Vera, y soy la presidenta, de la asociación, Madres Solteras Unidas, Madres en Acción, para el desarrollo, y la prosperidad, y, esto, hicimos una, un, un, un proyecto, para salir de la pobreza, por medio de unas cosas, los de hostelería, y ahí es donde, conocí el caso, a través de un taller, de empleo, de albañilería, conocí a una compañera, que, sus hijos, fueron abusados, y ahí es donde, yo conocí el caso, y nos implicamos, porque somos madres, y consideramos, que queremos, un mundo mejor, para nuestros hijos. Bueno, yo les dije, que me hablaran, del Bar España, después de presentarse, y, aquí están, y por cierto, que esta música, me parece un poco tremenda, para el tema, vamos a poner, otro tipo de música, más adecuada, no me ha gustado, bueno, caso Bar España, explicado, por sus investigadores. Efectivamente, yo, yo por mi parte, pues, el caso Bar España, lo conozco, desde hace relativamente, muy poco tiempo, más o menos, unos tres años, lo que pasa, que llevo, a fondo, pues, investigándolo, y hablando, con testigos, y con gente implicada, llevo, pues eso, más o menos, unos dos años, unos dos años, investigando a fondo, el tema, y, nada, lo que me he dado cuenta, es que, que es un caso, que es real, que al principio, cuando yo lo conocí, hace dos años, a través de, de la denuncia, a la Fiscalía Anticorrupción, que presentó Joaquín Crespo, era un caso tan, tan grande, que hablaba de asesinatos, hablaba de tráfico de drogas, hablaba de pederastia, hablaba de, de, de una mafia, digamos, elaborada, que, que grababa en vídeo, a los niños, que traficaba con esos vídeos, que llegaba a hacer, incluso, rituales con ellos, que era una cosa, pues, sumamente increíble, ¿no? Entonces, hasta que no, empiezas a meterte, y empiezas a leer, los textos, que los propios chiquillos, escribían, empiezas a hablar con ellos, en persona, ya siendo adultos, pues, no das, o sea, no, no te crees, que, que, que puede haber existido, una cosa tan, tan dramática, ¿no? Pues sí. Entonces, el caso, el caso en sí, el caso en sí, pues, pues, trata de, de que en el Bar España, pues, explotaban a unos niños, que estaban en, en la residencia de menores, de Weiss Maestra, tanto en la antigua residencia, que estaba, que estaba en, en Vinaros, como, en el interior, en el edificio Picasso, como en la residencia nueva, que han hecho, está al lado del, del polideportivo, y nada, ahí a estos niños, lo que, lo que hacían con ellos era, pues, parece ser que, que abusaban de ellos, hay un montón de, de cartas y declaraciones de los chiquillos, donde hablan de que llegaba gente, a altas horas de la noche, o por la tarde, después de, de que les habían dado ya la cena, y se metían en las habitaciones, para violarlos, ¿no? Y esto, pues, lo hemos expuesto, tanto en mi blog, como en, en la página de Facebook, de, de Raimundo Cazador Amador, cuéntanos si quieres, Nuria, tú un poco. Pues, nosotros, nuestro, nuestra asociación, por, pasó lo mismo, o sea, la compañera, nos reuníamos a tomar, el, el desayuno, todas, todas las compañeras, el cazadines, y un día, pues, viene toda preocupada, diciendo, Lola, la madre de, de estos tres niños, que abusaron, viene toda preocupada, diciendo, que había visto en la televisión, que un padre de ahí, del Weiss Maestrat, acusaba de que habían violado a su hija de nueve años, pero había salido también en la prensa, y una, y, Paquita, una de las compañeras de Castellón, pues, dice, sí, sí, yo la he visto en la prensa, nada, entonces, como ya conocíamos a Lola, nos creímos esta historia, así que me puse en contacto, con un, con un personaje, que también ayudamos, y que lo acusaban a él, en, en ese momento, nosotras teníamos una abogada, y, se hizo caso del cargo, y desde luego, se ganó, se ganó, el, el, el cargo se ganó, se ganó, entonces, yo llamé a este padre, y le dije, mira, está pasando esto con una compañera, vino enseguida, con un, con un, un amigo, que era psicólogo, y otro que era, su hermano, creo que era, a ver, era psicólogo, y el hermano era abogado, fuimos a casa de Lola, los niños estaban allí reunidos, y desde luego decían que no, que no, que no, y que no, y que no, al final, dijo, pero no se acaban a las 10 de la noche, de la residencia, para ir a ver películas, y al final, Albertito dice, sí, pero todo serio, con la cabeza baja, y entonces dice, bueno, tenían vergüenza, sí, tenían mucha vergüenza, y dice, dice, sí, y dice, sí, dice, y bueno, dice entonces, dice, cuando vais a ver películas, os reís, no, os reíais mucho, no, no, pero, y eso, bueno, al final hizo que el niño, eh, confesara, los hermanos no querían confesar, pero Albertito confesó, después los, los hermanos, y entonces, ya allí nos hizo un dibujo, del Val España, como en el, en el sitio ese, donde lo subían, eh, había como una especie de, de tresillo, y había un trípode, donde, y una, y una televisión, donde ese trípode los filmaba,